hola qué pasó gris pines de youtube yo soy tony dark y estamos aquí en un nuevo vídeo en esta ocasión pues bueno le acabamos bueno no le acabamos a dar hace unos pocos días hemos subido de rango a un nuevo personaje y este personaje pues bueno ya vieron aquí está este huella pero bueno vamos a ver las opciones que teníamos podríamos subir a modo de cinco estrellas pero pues bueno no hace medio de la gana verdad porque este huey pues yo quería personajes para ataque que me sirvieran para misiones mensuales entonces pues bueno a ver este huey pero este cabrón pues también no lo quería y pues tenemos aquí revueltos unos de cuatro estrellas este también estaba tentador dicen que es muy poderoso pero la verdad pues si es muy poderoso pero creo que no sé muy bien cómo funciona pero a lo poco que lo he usado este personaje como que te tienes que dejar que te peguen y se hace más poderoso y pues bueno creo que no es buena idea bueno más bien en mi opinión me gustó más el estilo de Luke Cage que pues tiene lo que es esta madre que si te pegan se hace indestructible y pues bueno como ya lo tengo bastante duplicado pues si dura un buen rato y pues después de cierto tiempo se vuelve a a poder utilizar entonces pues si la cagas pues no es tan grave porque pues te puede librar un ataque por ejemplo le puedes hacer dar madrazos al pendejo hasta que ataque haga el ataque tres y pues de esta manera ya lo podrá te hará el ataque tres y no te hará ningún solo resguño entonces pues bueno tenemos todos estos personajes que podrían ser algunas opciones verdad bueno pues como podrán notar este formato que estoy utilizando es diferente bueno no forma bueno no sé cómo se le puede decir pero pues tal vez la edición pues normalmente como les había dicho en el vídeo de cuando hice mi alianza que bueno de hecho dije lo iba a borrar y lo dejé ahí verdad pero ahí lo dejé dije pues para qué lo borro si ahí se ve bonito y y tuvo más vistas que todos mis vídeos y pues bueno el el chiste es que pues este vídeo pues tiene una música de fondo que lo estoy grabando junto con con el vídeo que estoy haciendo normalmente pues en mano les decía yo grabó el vídeo sin audio bueno tan nomás conmigo si con los audios del del juego que por cierto no los hemos puesto vamos a subirle un poquito el volumen ahí para que se escuchen los madrazos y pues bueno teníamos bueno los pasaba a la computadora y luego lo descargaba porque el formato que graba el celular es distinto al que puedo utilizar en el programa que edito en la computadora entonces después ahí le agregaba la musiquita acá de videojuego le subía todo el volumen que se podía en la aplicación bueno en el programa y le ponía mi intro y mi ending y pues ahí le borraba los pedazos que que no se ocupaban verdad del final y del principio pero pues bueno para eso normal cuando servía bien la computadora pues duraba a veces dos horas y pues bueno en esta ocasión de plano la computadora se está haciendo una completa mierda que a veces duro hasta tres horas y no puedo editar el maldito video entonces por eso que es por eso que el video pasado de Abriendo Cristales lo subí hace poco porque duré bastante bastante tiempo bueno aparte de lo que me pasó en la pierna estaba ya harto de esa computadora muchas veces la aprendí para editar esos videos y pues valió caca no pude hacer nada entonces cuando lo hice pues me tocó suerte que no hay más o menos entonces pues la verdad me estresa mucho y pues no tengo mucho tiempo ahora para estar esperando a la computadora a ver cuando será su gana funcionar entonces vamos a intentar hacerlo de esta manera vamos a grabarlo así y con la música pues ahí yo la estoy escuchando ahora sí estoy escuchando la música que estoy poniendo y pues a ver qué pasa verdad vamos a editar así el video bueno vamos a subir el video así pues sin intro ni nada bueno supuestamente en la computadora puedo borrar los pedazos del principio y el final pero también esto es otro pinche show pero bueno cuando tenga pueda hacerlo lo haré entonces espero no les moleste esto pero pues es una manera más digamos más chingona pues de subir las cosas en mi de mi parte porque a ver si se atrasa mucho el video porque la computadora de plano está completamente hecho una mierda cuando la uso entonces la apago y otro día y así entonces pues para que tengan el video digamos más calientito recién hecho bueno que también voy a cuidar los horarios porque vaya cada rato que si subo un video muy tarde uy 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 si me enojan algunos suscriptores y se y quitan su suscripción y pues digo también entiendan ¿verdad? pues pero bueno voy a tratar de todos modos pues a lo mejor subirlo al día siguiente como ahora que es un poco tarde quizás lo suba mejor mañana porque no sé si en el celular pueda programar el horario pero si lo puedo programar pues lo subo pues así en un horario más decente ¿verdad? pero bueno para que tengan acá el video más calientito más calientito ay wey bueno pues aquí tenemos nuestro personaje rango 4 que pues se puso aquí en nuestro perfil no sé por qué pero creo que en la última actualización mi pinche celular se hizo una caca tengo una suerte para que todo se me haga mierda y bueno en esta ocasión pues ahora sí les puedo decir qué música estamos poniendo de fondo porque yo la estoy escuchando ahí me dicen si se escucha bien o si se alcanza a escuchar o si no o si no se escucha mi voz por la música no sé le pusimos 10 de volumen al celular que tiene la música y aquí pues a los efectos también le pusimos 10 creo no me fijé y pues mi voz está como no sé así como como que entres en su alona bueno no se crea no sé en qué volumen puede estar pero pues bueno vamos a probar a nuestro personaje ahora sí me 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 previne y estas mamadas que sala de peligro de talento bueno ya me quiero dormir pues bueno vamos a meternos aquí a calar a nuestro Luke Cage que bueno obviamente ya lo he calado y está muy chingón muy chingón la verdad porque bueno no me acuerdo que hacía antes pero aparte de que hacerse indestructible te voy a dar unos pinches puñetazos bien sabroso porque hace extenuaciones y cuando hace esa madre pues es una no me acuerdo que creo que les baja el ataque o algo así no recuerdo pero no es tan importante eso lo importante es que como tiene una debilidad por cada debilidad sube cierta parte de de ataque ven que está hecha una mierda esta madre así se me hace esta mamada le hago así y nos raya y hace lo que se le da su chinga gana y ya me harté y de hecho el día de hoy en la mañana pinche King King de gesta 3 me mató a dos pinches monos no manches ahora el pinche cable del primer subjefe me mató a dos monos todo porque esta porquería está hecha una mierda no se crean siempre la siempre la la cago verdad no vamos a poder calar a Luke Cage ya me había precavido verdad pero no lo vamos a poder calar aquí vamos a es que hacemos o quieren ver en batalla o que o que pero quieren verlo en batalla o que pero pues bueno no lo vamos a poder poner ahí porque lo estoy usando en gesta entonces pues vaya creo que no tengo puntos en gesta vamos a ver no tengo energía en gesta bueno vamos a ponerlo vamos a usarla en esta en esta madre que bueno obviamente me va a salir un mono súper fácil verdad pero pues bueno vamos nomás para que no se queden así como que digan ay no mames no lo usaste ve no me deja no rayos esta mamada y pues bueno tenemos aquí que nos llevamos a Spiderman bueno bueno a todos modos va a ser la primera es más en el primero que salga vamos a ay wey pues que manch pusimos aquí la música de Doctor Mario de 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 NES que bueno yo siempre le dije Nintendo porque pues así lo decían en mi casa vamos a mandar este equipo nada más en el primero que salga vamos a no importa que sea lo que sea nomás para que hay más o menos de alma bueno es un alma bueno por cada debilidad que tiene el personaje este wey sube su ataque entonces es por eso que con cada extenuación sube bien cabrón en el ataque ya si tienes cuatro extenuaciones lo haces mierda así bien machín y pues realmente es muy rápido la acumulación de estas extenuaciones si haces el ataque 2 esas extenuaciones el 25% por cada una para que no puedan activar cosas miren por ejemplo ahí ya me bueno obviamente me dejé pegar me duró un buen rato porque ya lo tengo bastante duplicado y miren ahí ya van un combo de 5 otro combo de 5 y ven nos salió medio fuerte este cuate miren ya tengo extenuaciones y ven se está poniendo sabrosa la cosa vieron que con dos extenuaciones nuestro ataque 2 fue mortal si lo vieron lo vieron y pues bueno esta es la forma digo en lo personal no me gusta usar el ataque 2 porque hace cuantas por ejemplo si es una magic y tienes cuatro extenuaciones y le haces un ataque 2 ya no te va a hacer limbo por un rato pero realmente no dura tanto esta madre pero te quita sus extenuaciones entonces en mi opinión no es tan bueno porque pues no dura tanto esta de que no se le va a activar el limbo y lo aparte pues para atinar el ataque 2 que o sea que no sea ni ataque 1 ni ataque 3 o sea es bastante complicado y tener las cuatro extenuaciones para un ataque 2 es súper complicado entonces o sea si le tiene una extenuación le va a bajar el 25% de las probabilidades pero la verdad a mi lo que me gusta es dar madrazos y ya cuando se le va a cargar a la mitad del 2 bueno o sea ya tiene una barra de energía y la mitad del otro hazle un ataque 1 después del combo casi siempre se aturde no siempre pero casi siempre se aturde le das otro combo lo aturdes otra vez y otro combo y casi nadie sobrevive a eso entonces porque ya después de tantos golpes normalmente acumulas muchas extenuaciones y por ejemplo también cuando los personajes tienen pinches esas mamadas suicidas maestrías suicidas pues envenenamiento y esas madres pues tu Luke Cage va a subir más los ataques y aparte este Luke Cage pues es inmune a hemorragia entonces es una gran opción para subirla a subirlo a rango 4 la verdad a mi me gustó me gustó subirlo a este rango en gesta pues es casi el único mono que utilizo no importa que los personajes sean hábiles los hacen mierda entonces y lo bueno es que tiene la oportunidad de equivocarte de cagarla bueno hay ciertos personajes como los que te provocan anulación como las pinches sentinelas rositas mariconas bueno las místicas pues no te conviene tanto porque pues te anulan tu tu indestructibilidad y pues vale madre es como si no no tuvieras a Luke Cage pero bueno las extenuaciones la neta este güey es una máquina de matar entonces pues ahí se los recomiendo chavos y pues bueno este video lo grabé pues porque yo sé que casi nadie ve estos videos como que los que les laten son los de los de abriendo cristales pues bueno voy a subir este video y voy a subir también el video abriendo nuestro primer cristal de 6 estrellas bueno espero les haya gustado el video ahí me comentan si la música de fondo en este caso el Dr. Mario se escucha a buen volumen si mi voz pues bueno no puedo subirle el volumen a mi voz porque en el video pues no le va a faltar ese tipo de edición pero bueno por lo menos que se escuche mi voz bien y que la música de fondo se escuche como lo es como lo que es música de fondo que no así pues como que no pa' que mi mi vocerrón acá es sexy sabroso verdad y pues bueno ahí comentan a ver qué pedo pero pues bueno lo siento porque tienen menos edición pero bueno trato de hacerlo lo más chido que se vea verdad pero pues si es que la computadora se podría decir que ya no sirve entonces pues bueno estoy tratando de pues de salirle así pues sin computadora a ver qué tal espero les guste y pues nos vemos hasta el siguiente video en donde voy a abrir nuestro primer cristal de 6 estrellas sale bye